Santiago Soulaari volvió a ofrecer una rueda de prensa plana en vísperas del duelo de la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Ajax. El técnico del Real Madrid se limitó a elogiar el juego del rival y a mantener la incertidumbre sobre el once que presentará en el Johan Cruyff Arena, especialmente en ese lateral izquierdo que parece no ser propiedad ya de Marcelo. El argentino evitó cualquier polémica, en especial cuando se le interrogó sobre las declaraciones de Pep Guardiola en las que volvía a espiar por qué no considera al Real Madrid entre los mejores equipos de la década. Ya centrado en el duelo contra el Ajax, Soulaari se mostró muy respetuoso con el equipo de Ámsterdam, no creo que estén pasando por un mal momento. Sobre la titularidad en el lateral izquierdo, el argentino explicó, Marcelo es un grande. El técnico del Real Madrid no quiso valorar unas declaraciones del brasileño sobre su posible salida del club. El entrenador madridista restó importancia a los elogios que ha recibido las últimas semanas, esta profesión es así.